Finalmente empezó la vacunación en ciudad en la Federación de Vox. Tal como lo habían anunciado las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, desde la nave cultural a la Federación Mendocina de Vox, allí en Avenida Mitre, esquina Godicruz. Desde ayer se realizó la mudanza y ya hoy ya empezamos con turnos ya programados para esta nueva sede que es la Federación de Vox. ¿Quiénes están vacunando? En este momento tenemos turnos de 3 a 11 años y de 12 a 17 adolescentes. ¿Y cuántos turnos aproximadamente dan por día? Ejemplo, para hoy. Y hoy hay 250 más o menos. Se habilitó la página para que se puedan inscribir los adultos para recibir la tercera. ¿Cómo es exactamente la situación? Se han inscripto bastantes pacientes. Todavía no tenemos turnos de mayores de 70 años, pero sí sabemos que hay muchos inscriptos. Así que la verdad que bueno, incentivando a que los pacientes vengan y se coloquen las dosis. Tercera dosis que van a ser los refuerzos en mayores de 70 años. Y a los pacientes que les falta la segunda dosis, como por ejemplo Sputnik, AstraZeneca, Sinophar, que se acerquen a cualquier sea a colocarse las dosis que les faltan como segundas dosis. ¿Hay personas que les ha costado ingresar a la página? ¿Esto tiene que ver con una cuestión del sistema o tiene que ver con que tienen que pasar exactamente 180 días para que puedan hacerlo? Sí, todos los pacientes que hemos vacunado, primero que tienen que ser mayores de 70 años. Es como al principio de la vacunación, de la campaña de vacunación. Es de forma escalonada, entonces estamos vacunando mayores de 70 años que tengan sus dos dosis con un tiempo mínimo, que es el 15 de mayo, o sea, la última dosis la tiene que haber recibido el 15 de mayo. Y el refuerzo que vamos a colocar es AstraZeneca. ¿Sí o sí tienen que pasar 180 días? 180 días, no puede haber ninguna excepción porque para eso es el refuerzo de la vacuna que ya recibió. ¿Y el refuerzo, todos los refuerzos que se están colocando, siempre AstraZeneca? AstraZeneca. Sí, en este momento es la vacuna que tenemos disponible. ¿Y por qué es combinable con el resto? Por ejemplo, con Sputnik en la misma plataforma, Sputnik y AstraZeneca en la misma plataforma, y bueno, pacientes mayores de 50 años que hayan recibido sus dos dosis de Sinopharm van a recibir tercera dosis de AstraZeneca, en este caso, que va a ser tercera dosis, no va a ser refuerzo, que esa es la diferencia de terceras dosis. En el calendario de vacunas obligatorias, como lo dice la doctora Iris Aguilar, tenemos muchas vacunas que son de tres dosis y un refuerzo, como es la vacuna pentavalente, que reciben los bebés a los dos, a los cuatro y a los seis meses, y después a los 18 meses reciben el refuerzo. Entonces, dentro del calendario de vacunas obligatorias en los niños, tenemos muchas vacunas. O, por ejemplo, hepatitis B, que tenemos dos dosis, y la última dosis es a los cinco meses, y es un refuerzo, ¿sí? ¿Para qué? Para que perduren en el tiempo los anticuerpos.